El barco se mece entre las olas del motor de la mañana. Tus ojos están inyectados con cadenas. Los ejércitos de almohada se han liberado como blandos caballos en un desierto de juguete. Adoro esta mansión, aunque hay demasiadas ventanas, para entreabrirlas cada mañana, para entornarlas cada noche. Y es ahora que pienso las veces que busca acabar conmigo, puñalando cada verso, como quien se sabe jodido. Me dio sentido la palabra olvido y melancólico, me fortifico entre ratas. Ten cuidado chico, la ciudad mata, me disparan tiro por la culata, aún no saben que me la pela. Más típicos que que busquen una mulata, españoles en Venezuela, en esta resaca vuelan palomas de la paz que migran. Cuando el corazón se descompone ya no queda ni la fibra. Es una batalla que libra el descontrol con el alcohol, loco buscando algo como el profesor Tornasol. Sale el sol, ellos sin dormir, castigando las pupilas sin sutileza. El lobo jadea la pelea, aún no le estirparon la cabeza. Estoy jodiendo con las nubes, viendo como sus egos suben. Me junta por el mío un lunes, cuando los rayos tejen barreras. Lanzo ellas, me electrocuto, el cielo está negro de luto. No lo despejas de canuto, me empapé esperando que vinieras. Me reflejo en estos charcos, son un calco de un chasebio. Y así aciegas los ato, entre mirones, fatos al asedio. Muchas veces caigo y me resbalo, pero me río de mí mismo. Otra cosa es cuando el abismo me empuja a otro y viceversa. La cuerda hacia el cielo se quensa y trepando sigo. La cortan mis enemigos, pero mienten más que la prensa. Esta lluvia teja una cortina que me impide ver sus caras. Esquerosa envidia, bendita honestidad que me ampara. Esos comentarios son truenos que suenan muy, muy de lejos. Porque si suenan de cerca, la distancia echarán de menos. Como iban a ser certeros, no están a la altura de aguaceros. Donde poco me importa, eres guardado por tus tequieros. A veces estos aullidos son silenciados por el goteo. Incesante, pero no impide que cante porque aún no me creo. Como estos ríos de mierda, fueron a parar a tan extraño. Más, el cielo me recuerda que sonría porque no va a despejar. Cuando me siento bien como una extraña droga, con este océano vacilé, aunque a veces ahoga. Que generan donde te sumaré ahí, sabes ahora. Sonrío, la tormenta, yeje. La lluvia aclaró hasta infinidad de dolor tuyo. A muchos les asustó, pero yo sacudiéndome en orgullo. Jodiendo con las nubes, escribiendo entre el diluvio. Sonrío, la tormenta, yeje. Voy a pelos sin paraguas, a unas saliendas de que no se la breven. Si truena, toco madera, la espera de que una descarga me renueve. Aguaceros insinceros borran mi sendero, aún así prospero. Un sensiblero caminando a un cuero, sé lo que quiero, pero... La escisca tan arisca quiere llevarme con ella. Y acabará borrando sin piedad cada posible huella. ¿Cuánta mierda se lleva? Y a saber a dónde va. Me refugio en esta cueva, esperando a que me nombre ya. El espectro que domina el bosque donde se perdió el lobo. Si me levanto contento, innovo y busco la cámara oculta. El corazón no tiene más multa que la de escribir lo que siente. Me dije a la vida que era diferente, pero no lo asume y me insulta. Si toma venda mal, ya que no hay venda ya me empapo. De rap entre arapos que le jodan al príncipe este sapo. Espera un beso que lo haga sapo y feliz y ya basta. Que por más que llueva la corriente no lo arrastra. Dirí en un chaparrón constante, tal vez porque mentiroso cantes. Lleven lágrimas obvias, en el cielo no hay alcohol. Jove algún sol, pero fue delito, deja huellas sin guantes. Alimentándome de gotas, me pongo las botas como un caracol. ¿Qué no son ellos para juzgar mi tan íntima borrasca? De tanto vendir sobre mí la conciencia se les atasca. Las calles son males, que bajen oleaje, tenemos las cabezas hundidas. Destina que nunca declina, pero ahí no existen salvavidas. El recuerdo se revela, desde que les abrí el baúl. Veo negra la atmósfera, pero no será por no buscar la funda. Los pasos se encallan, pero yo los saco a remolque. Vean el sonreír, así que ni lo intenten, ¿por qué? De rapándome me siento bien como una extraña droga. Con este océano afirme, aunque a veces ahoga. Ya que llorando me beso, marear y sabe sombra. Sonrío, la tormenta, nieve. La lluvia aclaró hasta infinidad, pero lo tuyo. A muchos les asustó, pero ellos sacudiéndome en orgullo. Jodiendo con las nubes, escribiendo entre el diluvio. Sonrío, la tormenta, nieve. Sonrío, la tormenta, nieve. Yeah, Hassel, para J Producciones. Ego Rip, escribiendo desde la tumba. Del rap que mataron con todo tipo de memeces. Yeah, Ego Rip. Sí, desde la SIDA para Oviedo. Sonriendo en la tormenta, ja. Puro. Sonriendo en la tormenta, ja. Sonriendo. S— Srevoutez. S– Voz. Srave. Srave. Gracias. Gracias. Gracias.